A mí me gusta decir que somos jugadores de golf. El apellido de cono sin discapacidad lo acaba de quitar el paragolfer que convierte a cualquier jugador de golf con discapacidad en un jugador de golf. Claro, el hecho de poner al jugador en posición vertical tiene obvios beneficios para la salud, no solo para la salud física sino también para la salud mental. Para nosotros es un torneo que como venimos diciendo desde hace años es un torneo donde la superación y el esfuerzo están muy muy marcados. Desde Daikin siempre hemos querido colaborar con vosotros y demostrar que el golf puede llegar a cualquier persona y que la Federación del Golf de Madrid ayuda a promocionar el golf en la Comunidad de Madrid para aquellas personas que tienen algún tipo de discapacidad. Deja de Rubén a la Comunidad de Madrid. Pero también nos encuentras al 128 de definitely el variance de agresión entre la Un momento en la Comunidad de Madrid para otras cosas que no tienen ningún tipo de discapacidad Governor �. Estouideré al 122 es el momento en contra de congrane de la Comunidad de Madrid que recibe un nuevo en el que esté el f taque sancionado Comunidad de Madrid que اempl Remember que seleccionamos mejor para villan la vida y con la coquista. Gracias por ver el video.